¡Hola a todos desde este mar azul y amarillo! Colores que representan a los dos clubes más importantes de la capital del país. Dos equipos a los que se les puede atribuir el mérito de haber convertido al fútbol mexicano en el apasionante deporte que es hoy en día. Y aunque los tiempos han deparado a estos dos equipos suertes muy distintas en los últimos años, este es un partido que nunca pierde su relevancia. ¡Es enorme! Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Esto es apasionante. Siempre lo ha sido. Un juego que tiene repercusiones sin importar lo que digan los demás. Por mi parte, no creo que por el simple hecho de que no haya nada en juego, un partido pueda perder su emoción. Y menos cuando se trata de estos rivales. Así que espero que los jugadores lo afronten con la disciplina y la entrega habituales. que no se jueguen el pellejo, pero que muestren la suficiente agresividad. ¡Lo han cazado! ¡Es tiro libre! ¡Dita! ¡Oiga, doctora! ¿Quién considera usted esencial? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica, tiene velocidad y tiene muy buen golpeo de pelota. Además, Charly, como le dicen sus cuates, tiene precisión y una visión de juego que sin duda le dará sentido a la posesión del equipo. Con su enorme capacidad que tiene para generar ocasiones, con ese toque sutil y la capacidad para asociarse con los atacantes, será una amenaza constante para los rivales. Yo creo que Charly nos puede ofrecer un espectáculo tremendo. Puede ser, no se lo voy a discutir. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Bajó muy bien en esa jugada, fue muy bueno defendiendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Sirve un buen pase. Zendejas. Valdés. Va por ese gol. Una atajada fantástica. Te hace creer que es capaz de cualquier cosa hoy. Un buen pase y esta podría ser la buena. Bueno, oportunidad para la contra. Atención con esta. Busca aprovechar el espacio. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Martín. Está ahí, uno de los hombres dentro del área. Bueno, es alguien que sabes que va a usar la cabeza. ¡Se agranda! Y despeja del peligro inminente. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Dino Azul. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Vaya duelo. Ya la tiene de nuevo. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. ¡Ojo con esta! ¡Qué gran esfuerzo! Pero le faltó. El portero se quedó perplejo. Ese tiro llevaba mucha ferocidad. Lira. La controla Rodríguez. Sánchez. Romo. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Bien avanzando decidido. Dino Azul. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad. Pero falló en disparar. Sánchez. Quiere superar a la defensa. Y de nuevo. Qué habilidad para resolver. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Sánchez. Romo. Rodríguez. Un pase bien medido. Mete el balón al área. Sendejas. La controla Álvarez. La recibe Sepúlveda. Y evitó el gol con una tajada instintiva. No lo hizo tan mal para ser honesto. Pero esta vez la respuesta del portero fue demasiado buena. Intenta alejarla de la zona de peligro. Cuidado. Ahora se viene el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Pina grosamente le llega a Víctor Balón. Álvaro Fidalgo. Si nos acaban de sintonizar en este momento. Les aseguro que no se han perdido de nada. Ni siquiera de un gol. Ese pase no me convence mucho. Lira. Rodríguez. La controla Romo. Cruz azul. Busca abrirse el paso. Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase. Nos quedamos callados. Reyes. Tiene mucho espacio. Hay peligro de gol. Sucesión rápida de pases. Es de manos. La controla Romo. Pase filtrado. Qué buen balón. Álvaro Fidalgo. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Fierrazo. El árbitro consulta su cronómetro. Romo. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban. Ya que a pesar de todos los esfuerzos no ha caído el gol. Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar. Está siendo un derbi fascinante hasta ahora con el enfrentamiento entre estos dos rivales. Alta intensidad. Enorme pasión. Un partido difícil para el cuerpo arbitral hasta ahora. Algo que seguramente no va a cambiar. América. Sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado. Al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. 0-0. Se reanudan las acciones. Esta da buena. Metió el disparo. Gol. Gol. Una verdadera obra de arte es lo que acabamos de ver, doctor. Espectacular. Es un comienzo fabuloso para el complemento. Eso fue fabuloso. Es el toque. Cada cuando se ve algo así. Casi poesía el movimiento por la forma tan perfecta en que se acomodó. Y abre con el marcador un gol de gran importancia. Eso le encanta. Eso le encanta. Sin duda transmite una sensación realmente única. Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli. Para desplegar la jugada. Sepulveda. Buen balón. Esta puede ser. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. Estaba alerta y lo recupera. Consigue el pase. Están buscando penetrar. Mira ese temple. Salió y es aquelateral. Aparece por la derecha como por arte de magia. Álvaro Fidalgo. Atraviesa por aquí. Álvaro Fidalgo. Estuvieron a nada de anotar. Por supuesto que fue ambicioso. Por supuesto que fue audaz. Inclusive hasta arriesgado. Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Llega el pase cruzado. Y salió el balón. Muy entendible que quieren defender su ventaja. Pero es demasiado pronto para que empiecen a jugar así. Hace una jugada fantástica. No, él siempre ha aparecido el favorito. Hacia adelante. Sepulver. Pase al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Atención que está en la zona peligrosa. Esa bola es imposible de controlar. Cruz Azul realiza su primera sustitución de jugadores. Inyectará un buen ritmo en la línea frontal. Puedo verlo causando problemas con su manera de correr. No, él siempre ayuda. ¡ay! mi sorvidad sí al sí Se está realizando un cambio América Quizá esté contemplando su próximo cambio Es un lujo que aún pueden permitirse Linda pelota que bien lo vio Recibe el valor, atención Aguirre La entrega Buen despeje Defensa fuerte y firme Va al flanco del adversario La oportunidad la tuvieron Pero el jugador no pudo llegar a esa pelota Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos Romo Busca su delantero Sánchez Cuidado que esta es muy buena Fierraso descomunal Buen intento Pero esta vez no Qué bonos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución No sirve para nada Y ahí viene otro cambio más Cabezazo Cáceres Cáceres despeja Lo que deben hacer señor Martinoli Es luchar con la evidente desesperación que tienen Si quieren responder deben serenarse Servicio largo a la izquierda Deben aprovechar al máximo este robo de balón Sánchez 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 Al palo Al palo Esto está a nada de acabar 1 a 0 Álvaro Fidalgo Va a toda velocidad La pone por abajo Ribero La recupera La recupera Rodríguez Sánchez Sánchez Llega el disparo Gol Gol ¡Qué golazo Doctor García ¡Qué golazo! Puede que ahora el partido esté definido Pensados o no Estos tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol Eso sí No se lo quita nadie El equipo ya selló su victoria Montaño Rodríguez La controla Romo Rivero Rodríguez Se agregarán 3 minutos al tiempo Esto termina el gol seguro ¡El impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cruz Azul! ¡Qué final tan dramático tenemos en la cancha! Si no hubiese estado en la red Esa pelota se salía del estadio La potencia con que le pegó es increíble Ningún portero en el mundo Podría haber parado ese remate La escena está lista para un gran final La escena está lista para un gran final Miren nada más ¿Quién está bajo presión ahora? O se inspiran sus zagueros O la van a pasar muy pero muy mal Está bien ubicado Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Se escapó Dispara el arco El árbitro consulta su cronómetro ¡Se terminó! Fue un gran encuentro Una buena demostración de lo que es el fútbol agresivo Ambos equipos quedaron satisfechos con el intercambio de goles Y tratando siempre de ganar Pero todo se redujo a un momento decisivo Sánchez